Sin duda Paco ha sido el hombre del partido. ¿A ti te parece igual? A ver, hermano, ¿qué te puedo decir con la de goles que ha metido hoy este tío? Este tío es un crack, un fenómeno, y su equipo lo sigue disfrutando. Ojito con ese pase. Atención, chuta. Y... Gol, 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 gol. Sí, señores, gol y ventaja. Hoy está creando peligro. Pase peligroso. ¡Qué buena ocasión! ¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! Efectivamente, tenemos empate. Este gol... Me gusta ese balón en profundidad. Venga ya, otro gol. Ese segundo gol, tan seguido afianza su victoria. ¡Increíble! ¡Vaya leñazo que le ha pegado! Eso es gol, casi cantado. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador. ¡Qué ocasión tan buena! ¡Gol, gol, 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 gol! Y consigue el hat-trip. Uno, dos y tres. Se llama la pelota. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Es un gol de ratón de... Y gol... ¡Y gol... ¡Gol, gol, 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 gol! Gracias por ver el video.